el gobierno para atraer a los medios de comunicación y entrar en campaña desde Moncloa, cosa que repito es ilegal, sino que además, atención porque lo está haciendo en una visita internacional, para que ustedes se hagan una idea, en estos momentos el crecimiento económico de España depende de la Comunidad de Madrid, literalmente, el último trimestre de 2020 se cerró con un 4,4% de crecimiento de la Comunidad de Madrid, con un 0,4% de media de toda España, es decir, si ustedes retiran el componente Madrid, el influjo de Madrid, España estaría en una cifra negativa, entera, gracias a Madrid, en estos momentos se consigue mantener una cierta recaudación y por lo tanto pagar parte de los hospitales, de la asistencia, de los servicios sociales, de la educación, etcétera, por datos económicos, pero es que además Madrid es el captador del 80% de la inversión extranjera, este personaje cuando acude a una visita internacional como presidente del gobierno y difama a Madrid con datos que ahora les voy a explicar por qué son falsos, lo que está haciendo es cargarse la capacidad de España de captación de inversión extranjera, cargarse la credibilidad económica de España, cargarse por lo tanto empleo, pero le da igual, porque su empleo él sí lo tiene garantizado, a él le da lo mismo, él va a seguir cobrando, va a seguir utilizando todas las instalaciones de Moncloa, va a seguir comiendo el jamón 5J, este en el que ha batido los récords de gastarse pasta en jamón 5J en Moncloa, pese a que estaban los actos y todos los homenajes, cuestiones en las cuales se podía atraer público estaban clausurados y cerrados por motivo del COVID, pero él le ha dado lo mismo, ha batido el récord mundial de comerse jamones 5J, o sea, es una cosa, esto no es una cuestión mía, es que está reflejado, en los archivos de transparencia aparece la partida del jamón 5J, es una cosa increíble y le da lo mismo destrozar el cartel económico de la Comunidad de Madrid y el cartel económico de toda España, repito, el 80% de la inversión extranjera llega a España gracias a Madrid y le da lo mismo bombardearla, luego vamos a hablar de los datos de letalidad porque también es mentira, es decir, Madrid está en estos momentos en las posiciones más bajas en personas que mueren después de haberse contagiado, es decir, está salvando más vidas que todos los demás, pero eso a él le da olímpicamente lo mismo, pero él utiliza un dato que es el de camas UCI, ¿cuál es el truco? Simplemente se lo explico porque seguro que si este personaje lo ha lanzado lo van a escuchar más veces a lo largo de la campaña, Madrid tiene más de 2.000 camas potenciales UCI, pero tiene en estos momentos porque no tiene una presión hospitalaria como la que describe el presidente del gobierno, lo que tiene en estos momentos son 1.200, 1.250 camas UCI, si necesita más pasa hasta superar las 2.000, las tiene en el tercer pabellón del hospital Zendal, las tiene en una disposición que tiene efectuada en los hospitales en los cuales puede multiplicar por dos la capacidad de camas UCI dentro de cada habitación, pero no ha puesto más básicamente porque no las necesita en estos momentos, esas cifras que él da no están calculadas sobre las camas totales UCI, están calculadas exclusivamente sobre las 1.200 camas que en estos momentos están puestas operativas porque realmente no hacen falta más, es un mentiroso crónico, es un mentiroso compulsivo, es un tramposo, es una persona que lo mismo que estafó con su tesis doctoral es capaz de estafar en una campaña electoral y le da olímpicamente lo mismo. Gracias. 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 Gracias.